No hace mal tiempo, estamos en otoño, no hace mal tiempo, pero bueno, miré la previsión meteorológica antes. El motivo de convocaros aquí en la calle es para hacer un seguimiento de la campaña de primarias o de la pre-campaña del procedimiento de primarias, sobre todo para hacer participe a los ciudadanos, porque este es un procedimiento que lo podemos mirar como algo interno, pero realmente es un procedimiento que al ciudadano le interesa. Los cambios que se produzcan en un partido político como el PSOE, un partido importante, un partido con capacidad de gobierno, pues deben ser compartidos con los ciudadanos, no tenemos que estar encerrados y por eso era por lo que os quería convocar, pues para hablar de la propuesta de mi equipo, de la propuesta que yo tengo para la ciudadanía y para los militantes, que podríamos denominar en la frase que queremos cambiar para que Ciudad Real cambie. Esto implica, Ciudad Real para que Ciudad Real cambie, implica un cambio interior, un cambio en las formas de hacer las cosas internamente dentro del partido, la política tiene que hacer las cosas de manera distinta, hay que estar cerca de los ciudadanos, no hay que acercarse al ciudadano porque eso implica que estamos lejos, hay que estar donde está el ciudadano y ahí es donde yo me mantengo de manera permanente. Tenemos que cambiar la manera de gestión y eso sí que el ciudadano lo ve de forma muy clara. Y os he convocado precisamente aquí para que veáis lo que tengo a mi espalda, el arco del Torreón. No recuerdo ya la cantidad de años que dimos también una rueda de prensa aquí, denunciando la situación, no ya de que el arco esté en mejores o peores condiciones, sino de que se mantenga un solar, que se mantenga un solar en pleno centro de Ciudad Real, donde se pueden acumular basuras que se acumulan y que además produce perjuicios estéticos, perjuicios urbanísticos y perjuicios además a los establecimientos hosteleros que están a su alrededor. Y eso es causa de la gestión que tenemos que cambiar. Cambiar la gestión es importante. Se inició con Gil Ortega, este que ahora vemos que con sus tarjetas hace diabluras, y se ha continuado por un periodo de más de cuatro años, porque yo creo que la rueda de prensa que yo he tenido en aquel momento hace seis, y están las cosas exactamente igual. No ha cambiado nada. Sin embargo, sí que tenemos una estatua, por allí, que se puso estando también Gil Ortega, tenemos muchas rotondas, tenemos un helicóptero, es decir, se ha gastado dinero en hacer cosas antes de arreglar lo que tenemos mal. Y por supuesto tenemos el gran fiasco de gestión del ayuntamiento, que es el teatro auditorio. 15 millones de euros enterrados bajo el hormigón. Eso hay que cambiarlo. Cambiar para que Ciudad Real cambie implica cambiar la gestión. Y no solamente es hacer las cosas bien. Hay que hacer una revisión exhaustiva de todos los contratos administrativos que ha hecho el ayuntamiento en los últimos años. En las dos últimas legislaturas, por lo menos. No solamente revisar el contrato en el papel, sino qué han implicado las negociaciones y qué consecuencias ha habido de las negociaciones de los contratos. Tenemos que levantar las alfombras del ayuntamiento. Tenemos que empezar a barrer. Y eso es algo que sí hay que cambiar. Si queremos que Ciudad Real cambie, tenemos que cambiar la gestión. Tenemos que cambiar a quien está gestionando ahora mismo. Y tenemos que mejorar la transparencia y hacer cristalina la gestión del ayuntamiento. Cambiar para que Ciudad Real cambie implica que el ciudadano va a conocer en todo momento qué es lo que estamos haciendo por ellos y con ellos. ¿Y qué es lo que queremos que cambie de Ciudad Real? Porque cambiar, insisto, que tenemos que revisar todos los contratos administrativos y sus negociaciones. A ver qué hay detrás de ello. Ya no nos fiamos de nada y después de que Pedro Martín el otro día decía que va a privatizar el servicio de recogida de basuras, si vemos el caso de Toledo, nos echamos a temblar. Y lo que tenemos que cambiar y cómo tenemos que hacer que nuestra Ciudad Real cambie en un futuro, es que tenemos que cambiar el concepto de ciudad. Esto es una ciudad universitaria. Necesitamos que esta ciudad universitaria tenga un empuje hacia aquellas personas que, estudiando aquí, puedan permanecer aquí para desarrollar un proyecto empresarial. Y el ayuntamiento tiene que implicarse con eso. Quiere decir que la vitalidad universitaria tiene que notarse en la cultura, tiene que notarse en el desarrollo educativo y tiene que notarse en la actividad. Por tanto, lo que quiero es compartir con los ciudadanos que estamos en un proceso de primarias, que no es solamente un proceso interno, que es un proceso que a los ciudadanos les interesa y que a mí me gusta compartir con los ciudadanos. Y queremos cambiar para que Ciudad Real cambie. Esa es mi propuesta. Y quedar a vuestra disposición de lo que queráis preguntar. ¿Cómo va a ser el proceso de recogida de avalos? Pues según lo previsto. Está, según lo previsto, llevamos tres días, lunes, martes, miércoles. Todavía queda mucho recorrido y estamos satisfechos de cómo, sobre todo la respuesta del militante, que está muy dispuesta a charlar. ¿Confían que los tendrá finalmente ese 20%? Hombre, claro, lo confío desde antes incluso de empezar el procedimiento. No sé cómo está siendo estos días, cómo se organiza una pre-campaña, porque todavía no estamos en la campaña, estamos en la recogida de avales. ¿Qué es lo que se está moviendo? Si tienes previsto encuentros con militantes, ¿cómo se organiza un poco esto? Sí, vamos, hay un equipo de trabajo que hablamos con militantes, primero con algunos militantes que puedan tener cierta confianza con nosotros, cierta simpatía, pero hablamos básicamente con todos. Es decir, es coger el teléfono y empezar a decirle a todos unos, buenas, somos del equipo, soy Agustín Espinosa, yo tengo el peso de hablar con casi todo el mundo, me presento al procedimiento de primarias y lo que quiero es contar con tu aval, contar con tu apoyo para participar en un proceso que es más bonito el que viene después, el que viene ahora, y bueno, pues quedar con él, charlar, contarle el proyecto, contarle esto mismo que ahora le contamos a los ciudadanos y intentar convencerles, lógicamente. ¿Cómo ve al resto de precandidatos? Pues hace tiempo que no los veo, no que no los veo, me refiero físicamente, bueno, no es cierto, he visto a Pilar, me crece ayer. Pues no sé, cada uno imagino que estará en su proceso y ellos valorarán cómo va el asunto, pero yo no sé realmente cómo va cada uno. Es una cosa que además tampoco nos preocupa, porque nosotros estamos realmente preocupados, pues de esforzarnos en decirle a los militantes qué es lo que estamos proponiendo, sobre todo en la nueva etapa que queremos iniciar. ¿Y qué le parece que al final Juan Fernando Ruiz no vaya a optar a las primarias, haya descartado algo? Juan Fernando Ruiz, pues hombre, es una opción que él tenía, él tenía la opción de presentarse o no presentarse y si lo ha descartado, pues evidentemente debe tener sus propios motivos. Es decir, yo valoro positivamente a todas las personas que opten por presentarse, eso es una valoración importante, porque el problema no es que la gente se presente, el problema es que la gente no quiera presentarse. No lo digo por Juan Fernando, sino que es una opción más, porque él habrá considerado que entre las opciones que ya existen, pues hay posibilidades de obtener un buen candidato para la ciudad. ¿La redundancia de pareja con Manuel? Pues a mí, que es un buen amigo, lo conozco desde hace muchísimos años, sus razones las tiene y yo las entiendo. Es decir, hay veces en que él quiere un tipo de proceso de primaria que yo comparto en alguna parte y es de poder entablar una serie de diálogos desde el minuto uno. Pero bueno, los reglamentos se los establecen de esta manera y yo entiendo que si él quería modificar algún tipo de cosas, pues tenemos que seguir trabajando para que si este proceso lo podemos mejorar, pues poderlo mejorando. Y en eso yo estaré a su lado, lógicamente. Es una buena opción, pero no es... O sea, su renuncia es una opción más de trabajo de futuro. Y habrá que tener en cuenta sus razones para el futuro.